Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Varias conclusiones con la visita del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo aquí a la capital de Cesar. Entre ellas, aumentar la ofensiva contra los grupos armados, pero además la implementación de un grupo especial de investigación de homicidios. El Consejo de Valledupar debatió la situación real de la enfermedad del dengue y además las acciones por parte de la Secretaría de Salud para combatirlo y prevenirlo. Cuarenta reclusos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar se graduaron como técnicos en producción agropecuaria, técnicos en ovino caprín, tras un convenio entre el SENA y el INPEC. Por el delito de lesiones personales está siendo judicializado una mujer de origen venezolano que lesionó el pene a su compañero sentimental en el municipio de Manaure. La Federación de Ganaderos del Cesar Fega Cesar socializó el curso personalizado de ganadería regenerativa. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Efectivos de la Sijín de la Policía Nacional capturaron al padre y abuela paterno de un niño de tres años que murió el pasado 19 de febrero tras ser víctima de maltrato físico y abuso sexual en las torres Lorenzo Morales al sur de Valledupar. El infante fue traslado por su progenitor y su compañera sentimental, una menor de 14 años, al CDB, pero los médicos una vez lo examinaron se percataron que no tenía signos vitales. En la valoración evidenciaron que tenía signos de violencia y de abuso sexual, información que fue corroborada por los resultados de la necropsia. Luego de varios días de ardua investigación, los uniformados a cargo de las pesquisas dieron la captura de los parientes de la pequeña víctima, quienes al parecer tendrían responsabilidad en este caso de maltrato y abuso infantil. Los detenidos se encuentran a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas serán judicializados por este hecho. Los capturados fueron identificados como Orlando Alfonso Montes Villarreal, padre del bebé, y Omaira Benilda Villarreal Orduz, abuela del niño. Los capturados serán judicializados por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio. Bueno, el Departamento de Policía Cesar, a través de su seccional de investigación criminal, logra el día de hoy dos capturas por los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar agravado. Esto es parte de la investigación que unidades de nuestra seccional venían adelantando como consecuencia del hecho donde un niño de tres añitos había fallecido, producto, dada la verificación médica, de diferentes hematomas y afectaciones que tuvo a nivel abdominal. Esto permitió el desarrollo de la investigación, fueron expedidas las órdenes de captura que hoy se hacen efectivas y se logra el esclarecimiento de este importante hecho. Es necesario complementar de que estas personas se encuentran en proceso de judicialización en el momento y que las dos personas capturadas corresponden a su padre biológico y a su abuela. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276 Por el delito de lesiones personales está siendo judicializado una mujer de origen venezolano que lesionó el pene a su compañero sentimental en el municipio de Manaure. Luego de permanecer varias horas detenida, fue dejada en libertad una mujer de nacionalidad venezolana, sindicada de herir con arma blanca en el pene, a su compañero sentimental en una finca en el municipio de Manaure. Esta decisión judicial obedeció a que la víctima de este hecho, Neiber Alberto Bolaños Araujo, no denunció a su cónyuge, identificada como Carolina Llanos Chávez, y aseveró que otra persona le habría ocasionado la herida. De acuerdo con el diagnóstico de los galenos que atendieron la lesión, el estado de salud del afectado es estable. La contusión en el miembro viril fue con exposición de tejido blando, por lo que se hizo necesario una intervención quirúrgica. Los habitantes del municipio de Mención y de las regiones aledañas quedaron atónitos al enterarse de este caso inusual que dejó a un sujeto lesionado en sus partes íntimas. En aplicación a técnicas avanzadas de investigación criminal, funcionarios de la Sijín logran en las últimas horas, en el municipio de Ayupar, la captura de Rafael Ricardo Arredondo Verdugo, conocido como Mono Agua, 37 años de edad, quien se encuentra solicitado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de arma de fuego y hurto calificado. Mono Agua está incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Cesar. Adicionalmente, está indiciado en tres procesos para el delito de hurto. El capturado hacía parte de los Toyota, estructura delincuencial dedicada al hurto de automotores, desarticulado el pasado 30 de abril del 2019, con 10 capturas, con zona de injerencia en la zona del norte del departamento del Cesar y sur de La Guajira. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde posteriormente en audiencia pública es cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Varias conclusiones dejó la visita del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aquí a la capital de Cesar. Entre ellas, aumentar la ofensiva contra los grupos armados, pero además la implementación de un grupo especial de investigación de homicidios. Por más de cinco horas en las que se dieron a conocer problemáticas, estrategias y posibles soluciones, se desarrolló en Valledupar el Consejo de Seguridad, presidido por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador del Cesar Luis Alberto, Monsalvo Géneco. De las conclusiones que fueron 20 en total, el gobernador Monsalvo dijo que son muy buenas y darán tranquilidad a los cesarenses en zonas como la Ciénaga de Zapatosa, así como ecosistemas del tamaño de la Serranía del Parijá y Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo su capital, Valledupar y otros territorios. Los más próximos son 260 motocicletas que le vamos a entregar a la policía y al ejército, y luego esperamos seguir avanzando. En otras inversiones, como equipos de tecnología, principalmente esperamos implementar la tecnología de los drones, y bueno, en eso más cámaras de seguridad en tantos rincones del departamento que lo están necesitando, pero principalmente también en este proceso hay que trabajar en la infraestructura porque hay centros poblados, llámense corregimientos, que no tienen estaciones de policía y la gran mayoría de las estaciones de policía están en muy mal estado, de tal forma que en infraestructura será otro de los renglones en donde esperamos invertir estos recursos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que las fuerzas militares y la Policía Nacional adquirieron el compromiso de aumentar la ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, entre ellos cabecillas del Clan del Golfo, el ELN y los Pachancas. Hoy analizamos todos los fenómenos de delincuencia que se presentan en el departamento, analizamos todas las medidas que se van a tomar, fueron expresadas de manera específica y no hay omisión alguna en lo que tiene que ver con el objetivo tanto de la autoridad departamental como de las autoridades municipales, así como de las autoridades militares y de policía para efecto de combatir todos los fenómenos delincuenciales, sin ninguna excepción. Respecto a los homicidios ocurridos por sicariato en la ciudad de Valledupar, la DIJIM mantendrá la Comisión Especial de 10 Policías Judiciales para avanzar con las investigaciones de homicidio y terrorismo en el departamento, así como en su capital, Valledupar. Es inquietante, se han presentado muchas dificultades a principios de este año, el año pasado terminó con buenos índices, pero naturalmente la manera como se ha crecido el homicidio en estos primeros días del año son motivo de alarma y de preocupación y por eso hemos venido a tomar estas decisiones porque el objetivo que tenemos es lograr la más baja tasa de homicidio en 45 años. Se destaca además que la gobernación del Cesar, la alcaldía de Valledupar y la Policía Nacional diseñarán en una semana un plan de intervención a las zonas de miedo identificadas en esta ciudad, entre otros puntos, que incluyen mejorar los componentes de seguridad con tecnología en Curumaní, Aguachica, Pelaya, Río de Oro y González. El gobernador del Cesar dijo en el barrio La Nevada que entregara resultados porque la gente lo está reclamando. Por eso pidió que la Fuerza Pública ayude a controlar los hurtos y homicidios primordialmente a través del escuadrón contra el hurto que fue presentado en Valledupar. Advirtió que parte de los problemas de la Fuerza Pública es el hecho de no tener las herramientas para movilizarse. Ese es un tema que realmente necesita la Fuerza Pública. En muchos casos hacen falta herramientas y recursos tecnológicos y de movilidad. Incluso una buena parte también es infraestructura, de tal forma que esperamos hacer una inversión conjunta y en eso hemos encontrado mucha receptividad de parte del Viceministerio del Interior y esperamos colocar de parte nuestra cerca de 15 mil millones para que el Gobierno Nacional coloque 15 mil millones y llegamos a una bolsa anual de 30 mil millones de pesos. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas teléfonos 581-5016, whatsapp 302-277-07 Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valladolid. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate No comas más mentiras punto org Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69 en el municipio de La Jagua de Ibirico en el Canal 4 en Codazzi en el Canal 14 y en Pueblo Bello en el Canal 2 ¡Somos CNC! 40 reclusos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valle Dupar se graduaron como técnicos en producción agropecuaria y técnicos en ovino caprino tras un convenio entre el SENA y el INPEC Gracias a un convenio firmado entre el SENA y el INPEC 40 presos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valle Dupar conocida como la Tramacúa se graduaron como técnicos en producción agropecuaria y técnicos en ovino y caprino Durante varios meses los reclusos fueron capacitados por los instructores del SENA y en la penitenciaría realizaron la parte teórica práctica logrando sembrar diferentes clases de árboles y además desarrollaron otras actividades Es un convenio nacional que se viene trabajando hace muchos años pero que aquí específicamente en esta cárcel de alta y mediana seguridad ubicada en la ciudad de Valle Dupar nosotros estamos adelantando muchos programas de técnicos en esta ocasión vamos a graduar dos grupos en programas de formación de técnicos en producción agropecuaria y en técnicos en producción de caprinos y ovinos son programas de formación hacia la estimulación del campo ustedes saben que esa es nuestra vocación económica y queremos que estas personas que hoy pasan por esta situación el día de mañana tengan la oportunidad de ubicarse laboralmente o crear sus propias unidades productivas es un programa excepcional, maravilloso para brindar una alternativa de vida a estas personas que pasaron por acá por esta institución Hoy vamos a certificar a 32 aprendices 18 del programa técnico en producción ovino caprino y 14 en el programa técnico en producción agropecuaria estos programas tuvieron una duración de entre 12 y 15 meses 9 meses de teoría y 6 meses de práctica para el caso del técnico en producción ovino caprino y 6 meses de teoría y 6 meses de práctica en el caso de la producción agropecuaria anteriormente, digamos dos años hacia atrás solamente nuestro centro brindaba formación complementaria que eran cursos cortos de 40, 60, 80 horas logramos con la nueva directiva de la cárcel que permitiera que los internos pudieran hacer cursos a una formación más completa y fue así como logramos que con base en el convenio estableciéramos una formación ya de programas técnicos que es lo que podemos ofrecer fuera del centro de formación podemos llegar hasta programas técnicos y es así, desde hace dos años estamos trabajando con formación técnica y ya con la graduación de hoy, con la certificación de hoy más la del año anterior estaremos hablando de 92 internos certificados en programas técnicos pero tenemos más de 500, 600 internos formados en formaciones complementarias de algún tipo acuicultura, producción de pollos de engorde horticultura, producción ganadera pero ya son cursos cortos como te decía, de 60, 80, 120 horas los presos beneficiados quienes tienen una conducta ejemplar en el penal aprovecharon el tiempo de esta capacitación para adquirir un aprendizaje detrás de las rejas con togas y birretes recibieron la certificación del SENA y estuvieron complacidos porque pese a su pasado delictivo del cual están pagando largas condenas les abre nuevas esperanzas porque mediante estas habilidades se sienten útil para la sociedad Bueno, primero que todo agradecido con Dios que Él es el que por medio de Él sean las cosas y pues esto es muy bonito porque en la calle pues en mi ignorancia en tiempos atrás por no estudiar, mira en el lugar donde me encuentro si me entienden por no hacerle caso a mis padres bueno, esto me llena de motivos y para que el hijo mío refleja o sea, para que sea un espejo en él y él vea que esto o sea, que esto a pesar que estamos presos no estamos haciendo esas cosas estamos o sea, socializándose para la sociedad Aquí en esta cárcel llevo un año y medio pero entonces en esta cárcel yo he cambiado mucho porque yo he venido de una cárcel que era muy Galacia y aquí con la ayuda de las personas yo he cambiado y me siento muy bien porque salía a este programa y cada vez que salía al programa salía a otro mundo porque mantenía, era patinando por ahí como un zombie y pensando cosas malas y cuando salía al programa pensaba diferente Desde que llegué a este establecimiento me ha capacitado tengo dos cursos técnicos con el SENA Duramos año y medio con los profesores acá saliendo al área de donde nos capacitamos un área de zonas verdes donde hicimos las prácticas y gracias a Dios bien, aprovechando el tiempo por acá ya son dos cursos técnicos con el SENA y adelante La gran mayoría se sienten arrepentidos por los errores que cometieron en su vida y enviaron un mensaje a aquellas personas que inician en el mundo delincuencial No hagan lo malo que esto acá es muy maluco muy feo a pesar de las dificultades como te digo siempre Dios por el medio salimos adelante y que no lleguen hasta esta instancia que es muy maluco por acá y que aprovechen y aprovechen y se pongan a estudiar y aprovechen el tiempo Le mando saludos a mis padres que están en Córdoba mi mamá y a mis padres a mis hermanos y a toda mi familia y a una persona que tengo por acá a Mirley Gómez la madre de mi hijo Nicolás y que los quiero mucho Yo le agradezco al SENA porque aprendí una cosa y aprendí una lesión y a mí me di cuenta que las cosas malas no tienen nada bueno y estoy agradecido porque sembré como siete árboles y ya están re grandes gracias a Dios gracias a mí La situación de seguridad en la capital del Cesar no deja de inquietar al gobierno nacional Es inquietante se han presentado muchas dificultades a principios de este año el año pasado terminó con buenos índices pero naturalmente la manera como se ha crecido el homicidio en estos primeros días del año son motivo de alarma y de preocupación y por eso hemos venido a tomar estas decisiones porque el objetivo que tenemos es lograr la más baja tasa de homicidio en 45 años En total serán 54 hombres debidamente armados y motorizados los que se encargarán de brindarle mayor seguridad a la ciudad de Valladupar con este primer escuadrón móvil anti-hurtos que se crea en el país Este grupo élite de policías estará conformado por 54 uniformados capacitados en combatir las distintas modalidades de hurto con amplia instrucción en manejo de armamento procedimientos de captura judicialización entre otros asimismo sus integrantes cuentan con una amplia experiencia en diferentes unidades operativas La puesta en marcha de este cuadrón contra el hurto es un apoyo fundamental a las autoridades para efecto de que la comunidad de Valladupar esté tranquila porque es muy importante porque se han presentado fenómenos de hurto crecientes y naturalmente esto tiene que convertirse en un ejemplo demostrativo para todo el país 54 hombres dentro de ellos una mujer inclusive que tienen las herramientas necesarias su movilidad su armamento para repeler la delincuencia vamos a proteger la vida nosotros no tenemos lugares vedados no pueden haber zonas de miedo estamos trabajando a ultranza vamos a estar de ustedes delincuentes vamos a capturarlos y a colocarlos hasta las rejas así que nuestra policía va fortalecida para enfrentarlos si es necesario y judicializarlos no queremos más delito en esta hermosa ciudad a través de esta iniciativa con 54 agentes armados y con buena movilidad van a impactar directamente en contra de la delincuencia necesitamos mejorar la percepción y la presencia de la policía la necesitamos en las calles estamos garantizándoles motocicletas estamos garantizándoles hoy unas camionetas que hagan presencia en los puntos más álidos de la ciudad que vamos a decir resultados para que hoy la delincuencia sienta que vamos a ir tras ellos este grupo tendrá como misión prioritaria la contención del delito y las redes de valor de las economías criminales urbanas fortalecer la acción efectiva que facilite la sanción al delincuente y reforzar la protección a poblaciones especialmente afectadas por la violencia y la criminalidad el consejo de valledupar debatió la situación real de la enfermedad del dengue y además las acciones por parte de la secretaría de salud para combatirlo y prevenirlo inicialmente el control químico que ya venimos realizando y lo vamos a intensificar mucho más para eliminar el mosquito adulto en las diferentes viviendas donde se han presentado casos de notificaciones importantes de las que nosotros hemos hecho la georreferenciación para poderlos tratar la federación de ganaderos del cesar fega cesar socializó el curso personalizado de ganadería regenerativa en un sistema de manejo bovino donde se tiene en cuenta todo lo que es la recuperación de los suelos y la amigable al medio ambiente hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del cesar Bailman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más la más eficiente de Bailman mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio la promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes multiservicios y mantenimientos del Cesar contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil contamos con equipos de última generación lámpara infrarroja para secado de pintura multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro alineación 3D balanceo servicio de lavado garantizamos su confianza somos multiservicios y mantenimientos del Cesar la solución más rápida para su vehículo frente al Ica calle 22 número 1411 Valledupar Cesar somos un taller multimarcas triple A nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura trabajamos con todas las aseguradoras 589 42 76 la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz Cesar estamos de vuelta con las informaciones en cnc noticias valledupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de la paz san diego y manáure a través del canal 69 en el municipio de la jagua de ibirico en el canal 4 en codaxi en el canal 14 y en pueblo bello en el canal 2 somos cnc el ministerio de salud de brasil reconfirmó que un paciente de 61 años de edad es el primer contagiado de coronavirus en américa latina se trata de un hombre brasileño que viajó recientemente a italia al que le realizaron varias pruebas que confirmaron el contagio las autoridades de salud del vecino país informaron que realizarán las pruebas a familiares y personas que tuvieron contacto con el paciente contagiado con el coronavirus el paciente de 61 años y residente en sao paulo viajó solo a italia del 9 al 21 de febrero a la región lombardía norte donde se han registrado la mayoría de los casos de infección en el país europeo según explicó el ministerio en un comunicado acudió a un hospital de sao paulo porque tenía fiebre toseca congestión y dolor de garganta hasta aquí toda la información regional e interés internacional nos vemos mañana con más noticias hola hola qué tal bienvenidos soy Estefanía Pérez y esto es lo más visto en redes en Santander rescatistas se encontraron en el lodo a una perrita que fue atendida y que se convirtió en víctima de esa tragedia que hoy azota a este municipio la perrita perdió a sus seis cachorros apenas empiezan las lluvias y ya han generado tragedias como en el caso de Santander donde se presentó un derrumbe dejando incomunicado a varios municipios hasta ahora según el reporte oficial van tres personas muertas y siete desaparecidas el trabajo de los organismos de socorro ha sido arduo y continúan realizando las labores de búsqueda en una de esas se encontraron a una perrita que también fue víctima del derrumbe en el video se ve claramente en el momento en el que la llevan para darle la respectiva atención Júpiter el león que se encuentra en el zooparque Los Caimanes en Buenavista Córdoba será trasladado nuevamente a Cali pues este león está en un triste estado de abandono su protectora teme por su vida Júpiter fue conocido en el mundo de los amantes de los animales como un león que se besaba con su protectora Ana Julia Torres en el refugio de Villa Lorena norte de Cali en una margen del río Cauca en el 2017 las autoridades ambientales determinaron condiciones inadecuadas para 109 animales silvestres entre ellos Júpiter en este sitio el león fue llevado el 29 de marzo de 2019 al zooparque Los Caimanes en Buenavista Córdoba pero Ana Julia Torres fue a visitarlo el pasado jueves 20 de febrero y se encontró al león enflaquecido desalentado y tirado a su suerte el DACMA y el veterinario de Leorjuela acompañaron al animal en el zoológico la entidad reportó que maniobras de estabilización tienen resultado y están condiciones de viajar ahora es pena que se oficialice como será trasladado hasta Cali a través de un concurso internacional en Francia descifraron misteriosa inscripción grabada en una roca hace 250 años la gran roca situada al pie de un acantilado tiene inscripciones en una de las caras en letras mayúsculas en su mayoría pero también dibujos entre ellos un velero en ella también figuran fechas como 1786 y 1789 que corresponden más o menos a los años de construcción de baterías que protegían la encenada de Brest Oeste el jurado del concurso integrado sobre todo por historiadores seleccionó dos hipótesis entre las 61 recibidas en su mayoría de Francia pero también de Brasil Estados Unidos Tailandia Rusia España Italia o los Emiratos Árabes Unidos la primera hipótesis propuesta por Noel René Toudic profesor de inglés diplomado en estudios celtas evoca un soldado Serge Lebris que habría muerto en el mar durante una tormenta otro soldado Gregoire Aloteau se habría encargado de grabar el texto en homenaje al desaparecido la segunda propuesta de Roger Faligot periodista escritor y Alain Robert dibujante y autor de cómics menciona a una persona que manifiesta su ira contra los responsables de la muerte de un amigo ese texto continúa siendo misterio pues hay partes que aún no se han podido descifrar mientras tanto la operación es bautizada como el misterio de Champollón por un pequeño olvido de la cancillería colombiana el avión de la fuerza aérea no ha podido aterrizar en el aeropuerto de Wuhan recordemos que ese avión va a recoger a los colombianos que se encuentran allí y ahora que será de estos ciudadanos el gobierno cada día continúa sorprendiéndonos ya ni se sabe ni que esperar el problema que se le presentó en la misión regreso a casa se conoció en la mañana de este martes pues a la cancillería se le olvidó realizar los respectivos trámites para que el avión pise suelo chino por ahora la cancillería adelanta los trámites mientras tanto los 13 colombianos y 3 extranjeros familiares de uno de los compatriotas están en el aeropuerto de Wuhan exponiéndose a la espera de la misión que lo regresará a Colombia al parecer hasta mañana jueves 27 de enero regresarán por ellos eso es todo por hoy nos vemos mañana que tengan todos una feliz noche chao chao con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar feliz noche para todos